La Contraloría Regional fue el escenario escogido por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de la Araucanía y la Asociación de Municipalidades de la Región para llevar a cabo el Seminario de Participación Política de Mujeres en el Espacio Local. Una cita que reunió a mujeres empoderadas y candidatas municipales para ser parte de diversas exposiciones en torno al rol de la mujer en nuestra sociedad. Porque creemos que es importante también ir rompiendo las barreras y las brechas que las mujeres tenemos todavía en la Araucanía al año 2016 para participar en los espacios de representación política. Tenemos solamente una alcaldesa, tenemos un 23% de concejala y justamente las barreras son por un lado todavía las barreras culturales que asignan a las mujeres determinados roles y que se establece en el sentido común que las mujeres pudieran no tener todas las capacidades para liderar una comuna o para poder formar un consejo. Las barreras también que tenemos al compatibilizar trabajo, vía política, hogar o también las posibilidades que tenemos de capacitarnos y de tener otros instrumentos y herramientas para este trabajo político. Una actividad llevada a cabo junto a la AMRA luego de un importante acuerdo firmado entre ambas partes. Además se ha constituido hoy la firma de un convenio entre la Asociación de Municipalidades y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género que tiene como finalidad justamente ir generando estos espacios de participación de la mujer en el ámbito de la política. La verdad es que hoy no es fácil la participación de las mujeres. La cultura machista existe y lamentablemente o equivocamente surge justamente de las mujeres. La juventud tenía algo que decir también en este importante tema. Hemos dado cuenta que a lo largo del tiempo, si bien es cierto la mujer ha aumentado su participación política, aún no es suficiente. Hemos visto, bordeamos el porcentaje del 20% de representación política a nivel nacional, siendo que el porcentaje femenino es el 51% a nivel nacional. Es decir, somos más mujeres que hombres en este país, sin embargo nos vemos relegadas a una pequeña cifra. Y bueno, si bien es cierto estas instancias nos ayudan a tomar conocimiento y tener las herramientas necesarias para empoderarnos, nos damos cuenta de que aún hay muy poca participación femenina. En tanto, candidatas a concejal de la región valoraron las herramientas que tanto Cernamés como AMRA entregan a través de instancias como estas. Me gusta mucho la idea y yo creo que el Cernam y el AMRA hizo una muy buena, fue una muy buena idea. Sí, sobre todo para la gente bien jovencita que veo de candidata. Pues estoy feliz por eso. Cuando celebramos el Día de la Mujer no es una celebración, es una lucha que se dio para poder estar en estos espacios de toma de poder. Así que yo creo que hay que seguir luchando, no ha sido fácil. Yo doy gracias a Dios que pude estudiar, pude ingresar a la universidad, formarme, tener una profesión y eso me ha permitido poder participar.